hoy sí estamos haciendo pan casero aquí tenemos estos y aquí están ya los otros listos con ajonjolí es pan casero chicos hola chicos y chicas como están hoy estamos haciendo pan casero aquí va a quedar riquísimo con ajonjolí y es pan casero para hamburguesas así es que gracias por seguirme bendiciones a todos aquí está mi princesa que me ayuda listos ahora sí para llevárselos a la boca chicos y chicas riquísimos se los recomiendo están súper 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 suavecitos miren así quedaron riquísimos estas las voy a poner para hamburguesas y estas para comérmelas con un cafecito un poco lo que ustedes quieren bendiciones provecho ok ahora sí están listos para irnos al horno 400 grados por unos 20 minutos listo y y ¡Gracias!